Está claro que el ojo es el espejo del alma, que mirar a una persona directamente a los ojos nos puede dar mucha información sobre su carácter, su forma de ser y demás. Pero es que aparte de eso, que puede estar muy bien para la gente romántica y demás, no deja de ser también muy cierto que el ojo nos puede dar mucha información sobre nuestro estado de salud. Mirando fijamente a nuestros ojos os voy a enseñar en este vídeo a que podáis discernir si tenéis un problema de hígado, un problema de riñón, un problema de corazón e incluso si vuestro hijo o hija cuando viene a casa os voy a explicar en este vídeo qué ha tomado exactamente. Porque en función del tipo de sustancia que haya tomado, el ojo tendrá una apariencia u otra. Pues no me enrollo más y os lo explico aquí en el vídeo. Cuando veamos, por ejemplo, que nuestro ojo aparece de color amarillo, es decir, que nuestra esclerótica, la parte blanca del ojo, aparece de una tonalidad amarillenta, nos estará indicando claramente que padecemos un problema conocido con el nombre de ictericia. La ictericia no es más que la coloración que se tiene, que no solamente seguramente la tendrás en el ojo, sino también, por ejemplo, en la mucosa bucal o en alguna parte de tu piel, posiblemente que haya cambiado de tonalidad. La ictericia, como os digo, no es más que el fruto de que en sangre hay unos niveles muy elevados de bilirrubina. La bilirrubina es un pigmento hepático que se va a producir en exceso y se va a volcar en gran cantidad a la sangre cuando nuestro hígado está enfermo. Luego tenemos los ojos rojos. Cuando veas que tiene los ojos rojos, tienes de entrada que discernir dos cosas. Si es un color rojo que se va a mantener unas pocas horas o al máximo un día, o un color rojo que va a persistir mucho tiempo. Si es algo que se va a ir a las pocas horas, normalmente quiere decir que has estado en un ambiente irritante, algo que te ha molestado los ojos, o que has tomado un exceso de alcohol, que has dormido poco, etcétera, etcétera. Si es algo mucho más persistente, nuestro ojo nos está avisando de que tiene un problema inflamatorio local, que puede ser simplemente una anomalía o una alergia hacia las lentes de contacto, por ejemplo, o incluso, en los casos extremos, un posible glaucoma. Tenemos que distinguir siempre también el ojo rojo que hemos comentado antes de tener una mancha roja en el ojo, es decir, que una parte del ojo salga roja y el resto de la esclerótica de color blanquecino. ¿Eso qué nos indica? Pues si desaparece en pocos días, pues nada, es simplemente que un pequeño capilar se ha roto, ha sangrado y ha aparecido ahí la mancha roja. Pero si el problema es más persistente, nuestro ojo nos puede estar queriendo decir que tenemos una diabetes, que tenemos un problema de hipertensión arterial o que simplemente tenemos problemas en nuestra coagulación sanguínea. En cualquier caso, motivo más que suficiente para acudir al médico. Si vemos que aparece un anillo de color blanquecino o grisáceo alrededor de nuestra córnea, el ojo nos quiere decir posiblemente cuatro grandes cosas. Una, que tenemos bien niveles de colesterol elevado. Segundo, que podemos tener un riesgo elevado de estar padeciendo algún tipo de enfermedad cardíaca. En tercer lugar, que seamos o que tengamos un problema de alcoholismo. Las personas alcohólicas aparece este halo blanquecino o grisáceo alrededor de la córnea. O simplemente que somos una persona muy mayor donde a este arco se le conoce como arcus ennis, una expresión latina para definir ese arco. Y en este caso, pues no tiene ninguna repercusión patológica. Si ves que en la parte blanca de tu ojo aparece como una especie de bultito de aspecto graso amarillento, a esto se le conoce con el nombre de pingécula. La pingécula no es más que un depósito de grasa y proteína. No tiene significación patológica, no es un problema grave. Ahí la gente se preocupa y es normal. Esto normalmente con unas gotas que te va a recetar tu oftalmólogo se va. Y en su defecto, que fuera muy persistente y que no se fuese con las gotas, es una muy sencilla operación para quitarlo. Pero si este bulto o ese bultito que aparece en la esclerótica, en lugar de ser así tipo graso amarillento, es más de tipo rosado, se le conoce con el nombre de terigión. El terigión no es en sí muy grave hasta que pueda llegar a invadir la córnea. Si está solamente en la esclerótica no hay ningún problema. Pero, como comprenderás, hay que ir a quitárselo lo antes posible porque si te va tapando la córnea, pues tendrás problemas de visión. Luego tenemos los ojos altones. Los ojos altones, de entrada, en una persona que siempre los ha tenido, no son un problema. Es una característica de esa persona que tiene los ojos así. Pero si tú no eres una persona que haya tenido nunca los ojos altones y de repente notas que los ojos como que los tienes más salidos hacia afuera, tienes que empezar a preocuparte y rápido. Porque seguramente estás teniendo un problema de tiroides. Y un problema de tiroides posiblemente grave. Otro punto muy importante a observar siempre en el ojo es el tamaño de la pupila. Y sobre todo la velocidad de apertura y cierre de la pupila. Esto se habéis visto en cualquier película. Cuando llega un médico, les abre el ojo y les pone una lamparita pequeña. O la policía lo hace mucho también. En función de la velocidad con la que se abra o cierre la pupila, podemos extraer muchos datos. Cuando se cierra lentamente, puede querer decirnos que la persona es un paciente de Alzheimer. Que, por ejemplo, la persona está bajo la influencia de las drogas. O que simplemente se ha tomado algún tipo de medicamento que va a provocar esta ralentización en el cierre de la pupila. Si las pupilas, por el contrario, aparecen completamente dilatadas, esto es muy característico de drogas estimulantes, como por ejemplo las anfetaminas o la cocaína. En cambio, si la pupila parece muy pequeñita, muy contraída, esto casi siempre suele estar relacionado con haber tomado sustancias como la heroína. Pues éstas en general los datos más importantes y significativos que podéis extraer observando ya sea vuestro ojo o el ojo de terceras personas. ¿De acuerdo? Pues muchísimas gracias y nos vemos en siguientes vídeos. Cuidaros mucho. Chao.